Muchísimas gracias, lo primero a Teresa, que es la organizadora, por invitarme. Que dicen que soy experta, pero luego, para que se vean, vosotros que quizá estamos un poco más cerca yo del fin de la residencia, uno se va haciendo experto, ¿vale? Oye, eso de llamar a los viejos a los demás. Pero hay que estudiar, ¿no? Me parece muy regular, ¿eh? Perdón. Entonces vamos a intentar simplificar el tema del TAC y la resocardíaca, ¿no? Porque este es un tema que se nos atraganta muchas veces entre los cardiólogos, pues a veces entre los oncólogos, hematólogos, oncólogos radioterápicos, pues ya, decimos, nos perdemos en lo que nos decís. Entonces vamos a intentar dar unas pequeñas pinceladas para que salgáis de este curso con tres ideas y que entendáis lo que os decimos con los informes, ¿no? Entonces ponía un poco para aclararnos, ¿no? ¿Cuál es el papel de la cardio-oncología? Que antes lo ha dicho Teresa, pues estratificar, monitorizar, hacer screening de los efectos tardíos y luego el diagnóstico y monitorización de esas masas cardíacas o infiltración, ¿Y cuál es nuestro papel, el papel de la imagen? Bueno, pues tenemos que predecir y detectar de manera precisa y fiable, que nos pedís muchas veces, la enfermedad preclínica y mejorar también lo que le está pasando al paciente, porque a nosotros nos venís con problemas, ¿no? Este paciente tiene un problema, nosotros tenemos que ayudarnos a resolverlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica que elegimos, no? Que esto muchas veces nos preguntan, ¿y por qué le haces un TAC y por qué le hacemos un arreso, ¿no? Pues hay que, las guías europeas, bueno, los consensos europeos lo que nos dice es utiliza lo que mejor se haga en tu centro, ¿vale? Eso es muy importante, porque como vais a ver, las técnicas te pueden dar diferente información, pero si algo lo hacen muy bien en tu centro, empieza por ahí, ¿vale? La segunda cosa importante es utiliza la misma técnica en todo el proceso, que tenga una alta reproducibilidad y que tenga sensibilidad para detectar pequeños cambios, ¿vale? Luego, si quieres utilizar otra técnica para estudiar más, muy bien, pero siempre utiliza una técnica de base y que sea la misma, para que sea reproducible y podamos comparar lo que le va pasando al paciente. Lo segundo es, tenemos que intentar minimizar la radiación, porque vuestros pacientes ya muchas veces tienen mucha radiación, entonces cuanto menos podamos utilizar la radiación, mejor. Y luego, es muy importante, como ha dicho antes Teresa, que nosotros, y Amparo, ¿no? Que nosotros no solo nos tenemos que fijar ya en la fracción de edición. La fracción de edición está muy bien, es muy importante, pero tenemos que ir más allá. Y el papel de la imagen avanzada es ir más allá y daros respuestas a esas preguntas que tenemos, ¿no? Entonces, para repasar un poquito, que lo sabéis todo, el ecocardiograma lo que utilizamos son ultrasonidos. Aquí no hay radiación, ¿vale? En la resonancia magnética cardíaca, que está en el centro, lo que utilizamos son pulsos de radiofrecuencia y lo que hacemos es los protones, que fundamentalmente nosotros estamos formados de agua, ¿vale? Y el hidrógeno, que tiene una serie de protones, nosotros los vamos alineando y vamos dando pulsos de radiofrecuencia para que nos vayan dando información, ¿vale? En resumen, tampoco damos radiación. Lo que sí damos radiación es con el TAC. Pero sí que es importante deciros, los nuevos equipos de TAC ahora somos capaces de dar muy poquita radiación, hasta siete placas solo, ¿vale? Porque son multidetectores, luego os lo explicará muy bien Emilio. Entonces, ahora somos capaces de radiar muy poquito a los pacientes, ¿vale? Como vamos, luego os voy a explicar de manera sencilla cómo hacemos el TAC cardíaco. Entonces, ¿cuáles son? Conociendo las ventajas y desventajas de cada técnica, vamos a pedirlas según lo que nosotros queramos estudiar al paciente, ¿no? El eco, como hemos visto, antes nos ha enseñado Amparo, muchas veces nuestros pacientes tienen malas ventanas acústicas. Yo sufro muchísimo con las pacientes con cáncer de mama porque tienen unas prótesis que no nos dejan muchas veces valorar bien el corazón, ¿no? A veces la resolución espacial y temporal, aunque es buena, las técnicas de imagen avanzada son muchísimas mejores. ¿Qué vemos muy bien con el eco? Las válvulas, ¿vale? Las válvulas son lo que mejor estudiamos con el eco, ¿vale? Los tejidos no es muy bueno para caracterizar y lo que tenemos bueno es que el eco lo tenemos en consulta, ¿vale? Los cardiólogos pasamos consulta con un ecocardiograma. Entonces, para nosotros es muy fácil. Vamos con el eco a la urgencia. O sea, vamos con ello, ¿no? Entonces, es una prueba que la tenemos súper accesible. La resonancia, ¿qué ventajas tiene? La ventana no es un problema, ¿vale? El único problema son los pacientes súper, súper, súper obesos, ¿vale? Que a veces no nos entran en la propia máquina. Esto lo tenéis que tener en consideración porque a veces nos han llegado pacientes de 150 kilos y no se les puede meter, ¿vale? Esto es importante. Somos buenos en la resolución espacial y temporal. No somos muy buenos aún en estudiar las válvulas, con lo que eso es importante. Lo que ha dicho antes Teresa, ¿no? Pacientes que sospechamos valvulopatías. Pues el eco es nuestra técnica. Somos buenísimos en estudiar los tejidos y vamos a mejorar. Y el problema que tenemos con la resonancia cardíaca es que, uno, el estudio dura de media 30 minutos, siendo rápidos, ¿vale? O sea, acelerando mucho. Hay estudios ahora que vamos a intentar hacer los resonancias en 15 minutos, pero eso no está en España hoy en día. La disponibilidad, como ya sabéis, equipos de resonancia cardíaca que hagan cardio, no tenemos tanta disponibilidad. Y luego el tema de la claustrofobia, que parece una chorrada, pero de verdad que hay que preguntarlo en consulta. Yo, personalmente, en un estudio me intenté meter en una resonancia y no soy capaz de meterme en una resonancia, porque soy claustrofóbica y no lo sabía, ¿no? Entonces esto es importante. El TAC. ¿Qué ventajas tenemos? Tampoco tenemos problemas de ventana. Podemos ver todo lo que queramos. Muy buena resolución espacial y temporal. Tampoco vemos bien las válvulas ni cómo funcionan. Los tejidos no somos buenos en verlos, ¿vale? Os pongo ahí. Ahora hay una nueva tecnología que es el TAC espectral. Lo vais a empezar a escuchar. Seguramente en vuestros hospitales vayan a empezar a poner TACs espectrales. Con eso vamos a empezar a ser capaces de estudiar el tejido miocárdico, pero está en investigación. Y luego, ¿qué es lo bueno que tiene el TAC? Uno, se hace en dos minutos, ¿vale? Se mete al paciente y se saca y se ha estudiado el corazón de una manera que ya veréis que es impresionante. Tenemos bastante disponibilidad. Y luego el tema de la claustrofobia no es un problema, porque suelen ser más grandes y no estás metido en un tubo 45 minutos o 50, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito recordaros para qué utilizamos cada técnica. El ECO, como ya hemos visto, ¿no? Bueno en FEBI, bueno para ver las volvulopatías y podemos empezar a ver en estadios preclínicos esa disfunción con el STREIN. La resonancia, tejidos, ¿vale? Y TAC, somos muy buenos para ver las arterias coronarias, ¿vale? Entonces, vamos a ir repasando un poquito qué es lo que vamos estudiando con la resonancia y qué es lo que vamos a estudiar con el TAC, ¿vale? En la resonancia lo que decimos es que hacemos diferentes secuencias, ¿vale? Siempre os hablaremos de secuencias. Entonces, para estudiar el tejido miocárdico, que es lo que os he dicho en lo que somos, quizá es nuestro punto fuerte, utilizamos unas secuencias sin contraste y otras secuencias con contraste, ¿vale? El contraste que ponemos es gadolinio, que es un contraste extracelular. Se va fuera de los miocitos, ¿vale? Y quiero que os fijéis en cuatro secuencias que os he puesto ahí, ¿no? Las secuencias sin contraste, mapa T1 nativo y mapa T2, que os voy a explicar, porque esto lo vais a ver en los informes, y con contraste, después de poner realce, el realce tardío y el volumen extracelular. ¿Qué es el realce tardío? ¿Vale? Cuando os hablo de realce tardío, estamos caracterizando el miocardio, ¿veis? Caracterización tisular. Estamos viendo cómo es ese músculo cardíaco. Entonces, el realce tardío de lo que nos habla es de fibrosis de manera gruesa, ¿vale? Se dice clásicamente que son cicatrices. Luego podemos discutir si es cicatriz, edema, ¿no? Pero para que os quedéis en la cabeza, ¿vale? Es cicatriz, es daño irreversible, ¿vale? Y eso, ¿cómo lo vemos nosotros? Vemos, veis ahí que hay unas líneas amarillas que os veis que se ve blanquito, ¿vale? Y el miocardio sano se ve negro. Entonces, estamos viendo si un paciente tiene cicatriz. Luego tendremos que interpretar qué significa o qué no. ¿Vale? ¿Esto está claro? Realce tardío, cicatriz. Luego empezamos con los mapping. ¿Qué es esto de los mapping? Que hablamos como un poco en clave, ¿no? Entre los que hacemos imagen o cardiología. Mirad, los mapping es algo muy sencillo como coger información del miocardio de una manera objetiva, ¿vale? Entonces, nosotros a la máquina le decimos, haz unos pulsos, uy, perdón. Y ella nos devuelve esa información en forma de un mapa, ¿vale? De color, que nosotros le hacemos un ROI, que a ROI es un circulito, ¿vale? Como veis ahí amarillo. Y le decimos, ¿cuál es el tiempo que tienes aquí? ¿Vale? Según ese tiempo, nosotros podemos ver que ese miocardio, como vamos a ver después, tiene o fibrosis, o tiene lípidos, o tiene hierro porque tenga una hemocromatosis, o tiene amiloide porque es una amiloidosis, ¿vale? Entonces, el T1 mapping, sin contraste, nos puede dar información sobre si es fibrosis, si es edema, si es amiloide, si es lípidos o si es sangre. ¿Hasta aquí, claro? ¿No hablamos en chino? No. Esto es importante, ¿vale? Para que luego vayamos entendiendo todo. Cuando nosotros ponemos gadolinio, el contraste, ¿vale? Que sabéis que es muy raro que tenga un paciente alergia al gadolinio, esto también es importante, es mucho menos frecuente que el yodo que utilizamos en el TAC. Este contraste se va a ir al espacio extracelular. El miocardio está formado por miocitos y por el espacio extracelular, ¿vale? Como veis en este gráfico. Entonces, el espacio extracelular, a su vez, tiene vasos, tiene tejido conectivo y luego hay ciertas sustancias que se depositan en el espacio extracelular. Esto lo sabemos. ¿Cómo es el amiloide? ¿Vale? El amiloide sabemos que se deposita en el espacio extracelular. Entonces, en una persona que tenga amiloidosis, por ejemplo, lo que va a pasar es que ese contraste se va afuera de los miocitos y vemos en el mapa de volumen extracelular que los números que nos da son muy altos para nuestra referencia. El volumen extracelular de una persona normal, de yo, espero no tener nada patológico, es un 26%. Tengo 26% de volumen extracelular y un 74% de miocitos. Eso es lo normal, ¿vale? Si el volumen extracelular está por encima es que algo le está pasando a ese paciente en el volumen extracelular, ¿vale? Puede ser a lo mejor que tenga una fibrosis difusa. Esto, hasta aquí. No voy a contar más por ahora. Y luego el mapping de T2, ¿vale? Hemos hablado del T1, que luego vamos a hacer una comparación, ¿vale? Hemos hablado del volumen extracelular, que lo medimos cuando ponemos el gadolinio. Y este es el mapping de T2 que nos habla de edema, de inflamación, ¿vale? Esto lo hacemos antes del contraste. Entonces, estos números, cuando están elevados, nos dice que ese paciente tiene edema, ¿vale? Importante. Entonces, combinando cada información, nosotros podemos decir cómo está ese miocardio, esa caracterización tisular. Por ejemplo, primera columna. Un paciente que tenga edema, porque sospechamos que tiene miocarditis. En los números del T1 mapping nos van a dar elevados. El volumen extracelular no tanto, porque son los propios miocitos los que están inflamados. No tiene el edema en el espacio extracelular, o no tanto, ¿vale? Y lo que nos da muy elevado es el T2, porque hemos dicho que el mapping de T2 nos habla de edema, ¿vale? Por ejemplo, un paciente con infarto, ¿qué vamos a encontrarnos? El T1 nativo va a estar un poco elevado, pero no mucho. Nos encontraremos mucho volumen extracelular, porque tiene mucha cicatriz, que también está por fuera de los miocitos. Y el T2, cuando es pasado, ¿vale? Estará igual. Si tenemos un infarto agudo, ¿cómo estará el T2? Elevado, ¿vale? Porque tiene edema. En pacientes con amiloidosis nos encontramos un T1 nativo elevado, ¿vale? Pero fundamentalmente lo que nos encontramos también es un volumen extracelular muy elevado, porque hemos dicho que el amiloide se deposita en el espacio extracelular. No pasa lo mismo, por ejemplo, habéis empezado a escuchar, a lo mejor esto os pilla un poco, la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es una enfermedad en la que nosotros no somos capaces de digerir los lípidos, por así decirlo, y se empieza a depositar. Y esos lípidos donde se depositan es intramiocárdico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un T1 nativo bajo, ¿vale? Porque los lípidos bajan el T1 nativo, y el volumen extracelular está parecido. Y habéis visto de qué manera tan sencilla nosotros podemos decir de qué manera el miocardio es patológico. ¿Habéis entendido todo hasta aquí? Vale, esto es importante, porque esto es fundamental en la imagen cardíaca. Entonces, cuando nosotros metemos a un paciente en nuestra resonancia, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es localizadores, que nosotros denominamos. Hacemos unos cortes coronales, sagitales y transversales, porque el corazón tiene su propia localización. Entonces, tenemos que hacer los planos que desde cardiología nos interesan. Entonces, luego colocamos al corazón para hacer los planes. Cuatro cámaras, que nos han enseñado antes, dos cámaras, tres cámaras y eje corto. ¿Vale? Hacemos unos cines, unos que es muy parecido a lo que vemos en el ecocardiograma, pero con mucha más resolución. Porque una de las características que tiene la resonancia, que luego vamos a ver, es que es capaz de delinear muy bien el borde endocárdico del borde epicárdico. ¿Veis en esta imagen? ¿No? Como el borde endocárdico es claro, ¿no? Y luego somos capaces de ver todos los músculos miocárdicos, todo lo que está pasando ahí, porque tenemos mucha resolución espacial y temporal. Posteriormente, lo que hacemos son los mapping, ¿vale? Nativos, que hemos dicho el T1 y el T2, ¿vale? Hasta aquí no hemos puesto contraste a nuestro paciente. Con esto, en muchos pacientes oncológicos, somos capaces de ver la febi, luego vamos a ver el strain, caracterizar las masas, y muchas veces no necesitamos poner contraste, ¿vale? Que es importante también. Si consideramos que hay que estudiar, porque sospechamos que tenga un infarto, que tenga amiloidosis o X, ¿vale? Se le pone un contraste. Es importante decir que los pacientes con un filtrado menor de 30, no se les debe poner gadolinio, porque pueden hacer una fibrosis sistémica, ¿vale? Entonces, hay que ver el balance, cuánto nos interesa estudiar o no poner el contraste. Pero se puede poner, ¿vale? Esto también es importante. Que ha salido una publicación reciente en que no hay tanto riesgo. Pero, en general, no. Con algún... Con alguna sección. No ha aparecido ningún caso. Por eso. No ha salido. Entonces, con el realce, cuando ponemos el contraste, perdón, cuando ponemos el gadolinio, podemos ver. Si aparecen trombos, empezamos aquí, ¿vale? ¿Por qué? Los trombos no van a coger el contraste. Entonces, veremos una zona muy sin contraste, ¿vale? Luego, podemos ver el realce tardío y podemos hacer el volumen extracelular. Esto sería un estudio completo que, como dice ahí, ¿no? Dura hasta 40 minutos. O sea, desde que entra el paciente en la máquina hasta que le sacamos, un estudio completo dura 40 minutos. Otra cosa es que consideremos que hay que hacer más cosas. Por ejemplo, ponemos aquí en la derecha, ¿no? Hay pacientes que queremos descartar una constricción. Lo que hacemos es, al paciente le hacemos respirar libremente y nosotros ahí vemos cómo se mueve el septo. También podemos ver válvulas. Os he dicho que no es que seamos los mejores. Sí en la pulmonar y sí en la órtica. Pero el resto tenemos que mejorar. Esto que os interesa mucho, ¿no? Para las talasemias. Podemos ver también cuánto hierro tienen nuestros pacientes. Porque a vuestros pacientes que tienen muchas veces transfusiones periódicas les hacemos seguimiento con T2 estrella, ¿vale? Que es una secuencia muy especial en la que nosotros vemos cuánto hierro tiene ese miocardio. Luego, pongo aquí la saturación grasa que creo que a lo mejor excede un poco. Pero somos capaces también de ver si el miocardio tiene grasa, como os he dicho. Pero los mapping nos dicen mucha de esa información. Y luego hay una técnica que es el estrés, ¿vale? Que lo que hacemos es damos un fármaco al paciente y los pacientes que tengan alguna lesión coronaria, ¿vale? Podemos ver ese déficit de perfusión, ¿vale? Pero esto ya es avanzado y quizá en cardioncología sea lo menos indicado. Porque tenemos una técnica que nos ve las arterias coronarias muy bien, que es el... ¡TAC! ¡Fenomenal! Está muy bien. Entonces, de una resonancia cardíaca, ¿qué es lo que podéis pedirnos, ¿no? Lo primero que ha dicho antes Amparo, todo tiene que venir con una pregunta a resolver, ¿vale? Yo cuando me pongo a ver una resonancia y no sé qué quieren, digo, pues es que no sé qué quieren. O sea, ¿qué quieren que les vea? ¿La función? ¿Quiere que les vea la válvula? ¿Quiere que les vea...? No lo sé. Entonces, es muy importante la pregunta correcta. Porque como veis, un estudio puede durar 20 minutos. Pensad en vuestros pacientes que muchas veces es que los pobres no pueden hacer apneas bien, ¿no? O puede durar una hora. Ahora, entonces, dependiendo de la pregunta, nosotros programamos o no un estudio. Entonces, súper importante preguntar correctamente para dar la respuesta, porque si no vosotros os desesperáis con nosotros también, es mutuo, ¿no? En segundo lugar, ¿no? La función del ventrículo izquierdo y derecho, luego vamos a ver, os voy a enseñar ahora cómo lo hacemos, ¿vale? Y es el gol de estándar, ¿vale? Porque vamos viendo cada corte y en eso somos muy precisos con la resonancia. Caracterización del miocardio, creo que os lo he reseñado bastante, ¿no? En que con los mapping y el realce somos capaces de deciros que le está pasando ese miocardio. Ciertas valvulopatías, como es la válvula órtica o la pulmonar, que la pulmonar sabéis que se nos escapa un poco en el eco, ¿vale? En la resonancia, como os he dicho que la ventana acústica no nos influye porque nosotros vamos haciendo los cortes, somos capaces de verla. Entonces, en la pulmonar la resonancia es muy buena en verla. Y luego los hallazgos extracardíacos porque nosotros vemos todo, ¿no? Entonces, ponemos las antenas en el tórax y vemos todo lo que está pasando. Muchas veces nos encontramos con muchas sorpresas, como luego Emilio os va a decir. Y antes de seguir, con el tag, si queréis, os voy a enseñar de manera sencilla cómo vemos en la resonancia un estudio. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? ¿Os ha quedado claro? ¿Raro y meridiano? Vale, mirad. Entonces, cuando nosotros abrimos una resonancia, ¿vale? Esto es lo que nos encontramos, por ejemplo, perdón, ¿eh? Aquí, fijaos. Estas son las imágenes de cine que os he explicado antes. Fijaos en la resolución que tenemos, en cómo vemos los bordes endocárdicos. Nosotros podemos deciros, el músculo papilar está rotado, está fragmentado, se inserta en el ápex del ventrículo izquierdo o en el segmento anterolateral basal. O sea, somos capaces de dar un detalle anatómico que muchas veces el eco es muy bueno porque lo tenemos muy accesible, pero con la resonancia lo que somos capaces de ver, pues lo estáis viendo, ¿no? Es muchísima más resolución temporal y espacial. Luego, los realces tardíos, ¿no? Luego es muy importante, siempre comparamos, vemos varios planos. Fijaos, este es un paciente que en este caso veis que tiene un realce en el septo. Esto en este caso sería un infarto, ¿vale? No vamos aquí a explicar resonancia, pero esto es un infarto, es transmural. ¿Veis qué diferencia hay, verdad, entre el miocardio patológico, ¿vale?, del no patológico, ¿vale? Y es muy importante, también veis que vamos haciendo diferentes planos y, como veis, esto es un cuatro cámaras, un dos cámaras y un tres y podemos localizar espacialmente y decir que lo que vemos es verdad. Porque una cosa que es importante en la resonancia es que no solo nos podemos fijar en un plano o en una secuencia, tenemos que comparar, porque hay una cosa que se llaman artefactos, que a nosotros nos dificultan mucho la vida, entonces tenemos que comprobar que no es un artefacto de la propia máquina o del paciente, ¿vale? Cuando hacemos... Uy, espera. Eso es porque los pacientes están rodeados completamente de antenas, el tubo donde metes al paciente realmente son antenas, entonces la capacidad multiplanar que tiene la máquina es que puede verte desde todos los ángulos, por eso puedes ver las imágenes en diferentes proyecciones sin nada de distorsión. Y por eso somos muy fiables, ¿vale?, que eso es muy importante. Entonces nosotros cuando hacemos la fracción de eyección, fijaos qué diferente, ¿no?, en el ecocardiograma lo hacemos en cuatro y en dos cámaras y ahí por Simpson, ¿no?, te dice esta es una fracción de eyección del 53%, pero es que nosotros aquí lo que le decimos es en cada corte, que hacemos hasta 10 cortes de base a apex, vamos dibujando el endocardio en cada corte en sístole y en diástole, ¿vale? Mira, marcamos lo que es la diástole y luego le decimos esto es la sístole y lo volvemos a marcar los contornos y con eso nos da la fracción de eyección del ventrículo derecho y fijaos qué bien somos capaces de ver, perdón, ¿lo veis bien? porque está un poco pequeñito, pero bueno, lo veis, ¿no? ¿Veis cómo somos capaces de rodear el ventrículo derecho, excluir la parte basal, ver dónde está la válvula pulmonar? Por eso es el gol de estándar la resonancia, ¿la? Ojalá podiéramos hacer resonancia a todo el mundo. Y con esto nos da unos valores, ¿no? Nos da los volúmenes telidiastólicos, las fracciones de eyección, nos da también el gasto cardíaco, tenemos muchísima, muchísima información y la masa cardíaca, ¿vale? Los mapping, eso que hablamos un poco en chino, ¿no? Cuando hablamos, bueno, pues los mapping es tan sencillo como esto, ¿vale? Que luego cuando uno se pone en la realidad es más sencilla que la teoría, ¿no? Entonces, tenemos unos ecos, pero lo que nos importa son los mapas, los colores. Entonces, un ROI lo denominamos a esto, ¿vale? Que es como un circulito que nosotros formamos en el miocardio. Eso es, ROI Interest. Region of Interest, región de interés. Es un ROI, es simplemente lo que ha dicho ella, un círculo. Entonces, nosotros le ponemos un circulito y él nos dice, pues aquí el valor, en este caso, es de 50 milisegundos, ¿vale? Pero hemos dicho que la zona patológica era el septo, que estaba mucho más elevado porque creemos que tiene un infarto, ¿vale? En este caso es un T2 mapping, si está elevado, ¿qué sería? Edema. Muy bien, fenomenal. Alguien ha apuntado. Muy bien. Y luego lo mismo pasa con el T1 mapping, ¿vale? Aquí tengo el T1 mapping nativo y tengo el T1 mapping después de haber puesto el contraste, ¿vale? Entonces, lo mido en los dos mapas, ¿vale? Le mido también la sangre, porque es importante el hematocrito para la fórmula, ¿vale? Y nos dice, el T1 mapping aquí es de 1180, que eso es normal, ¿o no? Y luego el volumen extracelular es de 35. Pues 35, por ejemplo, estaría elevado. Luego vamos a ir viendo casos. Bueno, hasta aquí la resonancia. ¿Alguien tiene alguna duda? No, vale. Lo interesante del mapping es que, o sea, cada paciente en el miocardio, o sea, lo que se hace es ver intensidad de píxel o de voxel en el propio miocardio. Entonces, o sea, esos son números. Lo que parece color es número. O sea, tú pones un punto encima del miocardio y te está dando un número, que son los milisegundos. Entonces, eso es específico de cada paciente. Y luego, eso es muy importante porque quita la subjetividad. Como habéis visto antes, por ejemplo, las caracterizaciones miocárdicas, cuando nos ha enseñado, pues tú puedes lo ver hiperintenso. Bueno, es más claro, ¿no? Pero quita todo tipo de subjetividad. Al ser un número, el número es el que es, ¿no? Y los valores del rango de la normalidad son los que son. Entonces, si está alto, está alto. Otra cosa es que tú lo sepas interpretar o no, ¿vale? Pero es objetivo y eso nos da muchísima robustez a la resonancia, ¿vale? No sé si quieres añadir algo más, Emilio. No, no. No, que es muy específico. Entonces, la resonancia, sobre todo, se define por eso. Porque es que caracteriza. Si necesitas caracterizar, entonces no. Claro, ¿no? Me diría, no. Vale. Y luego empezamos con el TAC, ¿vale? Otra de la... La otra técnica de imagen avanzada. Entonces, bueno. Ya sabéis que la radioterapia y la quimioterapia pueden dar múltiples alteraciones a nivel cardíaco. Enfermedad de la arteria coronaria, enfermedad valvular, enfermedad pericárdica o puede dar un síndrome coronario agudo. Entonces, vamos a intentar ver qué es lo que podemos hacer con el TAC. Lo primero con el TAC que os quería explicar es que hay que seleccionar bien al paciente. Igual que os he dicho que en la resonancia, quizá los únicos dos hándicaps es que no sean súper obesos, ¿vale? Y que no sean claustrofóbicos, porque no eres capaz de meterle en la máquina. Con el TAC tenemos alguna otra limitación, ¿vale? Pero son muy fácilmente sobrellevables. Hay que intentar llevarles con frecuencia cardíaca baja. Cuanto más estable sea la frecuencia cardíaca y si está en ritmo sinusal mejor, mejor va a ser la calidad de tu TAC. Y mejor vamos a poder dar respuestas, ¿vale? Por eso nosotros los cardiólogos, cuando pedimos un TAC, siempre ponemos al paciente un frenador, ¿vale? Generalmente beta bloqueantes. Como veis aquí, os pongo un ejemplo, ¿no? Como nos sale un TAC cuando está con una frecuencia más alta, cuando está bien beta bloqueado, que nosotros denominamos. Pues vemos muy bien las arterias coronarias y os podemos decir con mucha fiabilidad si ese paciente tiene enfermedad coronaria o no. Hay que evitar también los obesos. Lo de estar obeso no es bueno para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha grasa que se interpone y a veces la señal no es buena. Y luego, una cosa que es importante, que quizás sea la única contraindicación para un TAC, es que no cooperen, ¿vale? En pacientes que sepamos que no van a hacer una apnea buena, porque el TAC es muy rápido, pero lo que necesitamos es cuando adquirimos el TAC es que haga la apnea. Si el paciente respira, sale todo en movimiento y es imposible hacer el TAC. Así como con la resonancia sí que somos capaces de hacer en no colaboradores, el TAC tiene que hacer apnea. Entonces, eso es importante. Nosotros, cuando estamos probando al paciente, le enseñamos a hacer apnea y hay personas que les tenemos que sacar porque decimos es que va a respirar y no vamos a ver nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando metemos al paciente en el TAC, hacemos unos localizadores, ¿vale? Veis ahí, una P y una lateral. Y lo que hacemos, cogemos la cajita de interés, ¿no? Nosotros queremos ver solo el corazón o queremos ver un poquito más los accesos vasculares, según el tipo de estudio que nos pidáis, nosotros vemos o no más el corazón, ¿vale? Luego hacemos un calcio-score, que lo que hacemos es, o suena el calcio-score, ¿no? Tenemos unos rangos, se nos ha ido otra vez. No, esto no he sido yo, ¿eh? No le das a... hay un botón que te pone la pantalla en negro. No, no, esto no he sido yo ahora. Bueno, el calcio-score, os puedo contar. Entonces, el calcio-score lo que hacemos es, son una adquisición y se hace sin contraste, que es muy importante. Y nos da ya mucha información porque nos habla de cómo está calcificada nuestro árbol coronario o si queremos estudiar la válvula aórtica o la válvula mitral. Nos habla de calcificación y no hace falta poner contraste, ¿vale? Que muchas veces hacemos un calcio-score, pues para determinar el riesgo cardiovascular que tiene un paciente o si una válvula aórtica es severa, tiene una escenosis severa, ¿vale? Luego, posteriormente, ponemos el contraste, ¿vale? El contraste yo dado y entonces podemos hacer una adquisición generalmente, es esta. El calcio-score que os he comentado antes. Y posteriormente hacemos, ponemos el contraste, bueno, podemos hacer una adquisición pre-contraste para el estudio de la aorta, ¿vale? Que en los estudios de aorta, para comparar siempre hay que hacer un pre-contraste, un contraste y un post-contraste, eso es súper importante. Pero generalmente, la mayoría de nuestros pacientes lo que hacemos es ponerle el contraste y estudiarle. Entonces, hay dos tipos de adquisiciones. Os lo cuento un poco para que lo sepáis. Si el paciente, pues está irregular o viene muy rápido, ¿vale? O tiene estrasístoles ventriculares, es decir, no es un candidato ideal como os he enseñado antes, en general hacemos retrospectivo, que lo que hacemos es coger todo el ciclo cardíaco. ¿Qué contratiene esto? Que estamos radiando mucho, ¿vale? Lo que hacemos habitualmente y lo que siempre intentamos es hacer un prospectivo. ¿Qué hacemos? Cogemos en diástole, ¿vale? Que es cuando más quieto está el corazón. Entonces, cogemos simplemente en una fase cardíaca, en el 78, ¿vale? Solemos coger entre el 70 y el 80. Le cogemos ahí la radiación y fijaos que eso es muchas veces muy poquitos milisiever. Cuando lo medimos, nosotros de manera automática en nuestro laboratorio decimos los sievers que damos al paciente y desde que empezamos hasta la actualidad hemos reducido muchísimo, ¿no? Y eso es muy importante porque para vuestros pacientes es vital, ¿no? Entonces, según la pregunta clínica, nosotros vamos a hacer un estudio u otro. Esto es muy importante, la pregunta clínica. Como veis, fijaos todo lo que podemos decir con un estudio de TAC. También es muchísimo. Antes del cáncer podemos hacer la reacción de... Bueno, el plan de radiación lo hace en corradio, pero a veces utiliza nuestros TACs, ¿no? Podemos estaviar el cáncer, pero eso lo hacen los radiólogos, ¿no? O podemos evaluar fundamentalmente el árbol coronario. Durante también podemos ver la función, que os voy a enseñar luego cómo con el TAC también podemos ver la función cardíaca, pero vemos fundamentalmente las arterias coronarias. Y posteriormente también en pacientes que, por ejemplo, habéis dado mucha radioterapia, pues aparecen los problemas de arterias coronarias, pericarditis, ¿no? Valvulopatías... Todo eso también se puede evaluar con el TAC. Entonces, en un TAC cardíaco, ¿qué le tenemos que pedir? Un calcio-score. Bueno, no os he dicho el calcio-score a pacientes muy jóvenes, por debajo de 50, en general no se hace, ¿vale? Porque sí que se está radiando un paciente que se considera que por edad no tiene por qué tener calcio. Lo que pasa es que hay casos en los que sí que hacemos el calcio-score, pero más o menos 50, depende del laboratorio, no se suele hacer. Las coronarias, ver las coronarias. ¿Cuál es el dato que nos va a alarmar? 70%, ¿vale? Cuando es más de 70% lo consideramos estenosis severa. Y es muy importante deciros que el calcio es nuestro enemigo. Entonces, dependiendo de cuánto calcio-score tiene, por ejemplo, hay centros en que cuando tiene un calcio-score más de 1000, ya directamente no ponen contraste, porque van a considerar que tiene tanto calcio el paciente que no te va a dejar ver la luz coronaria, ¿vale? Hay gente, o sea, hay laboratorios que sí que lanzan y sí que ya ponen el contraste porque tenemos nuevas herramientas que nos permiten un poco eliminar el calcio. Otra de las informaciones que podemos dar es desde el punto de vista estructural. Hacemos la planificación de las prótesis aórticas. Vemos las orejuelas, ¿vale? Podemos ver las pulmonares en el caso de que vayamos a hacer una ablación de venas pulmonares. Y vemos, por supuesto, los hallazgos extracardíacos. Fijaos cuánta información te puede dar un TAC. Entonces, ahora simplemente, de manera también resumida, os voy a enseñar todas las funcionalidades del TAC, ¿no? Y cómo, para que se os quite un poco el mito de que es algo difícil, ¿no? Hombre, es algo difícil, ¿eh? Es algo difícil. Sí, bueno. O sea, me refiero, quiero decir que yo creo que todas estas técnicas son súper precisas, como podéis entender, en manos expertas, ¿no? O sea, quiero decir, porque si no, el nivel de precisión directamente cae a... Lo que me parece es que, al final, bueno, luego yo os lo diré cuando me toque a mí, pero cuanto mejor es la clínica, mejor es la imagen. Esa es la frase de la segunda lapidaria. O sea, cuanto mejor nos digáis clínicamente lo que queréis, mejor vamos a hacer la imagen, porque vamos a centrarnos específicamente en lo que queréis ver. Pero para eso es muy importante que clínicamente sepáis lo que buscáis. No es pedir una prueba para disparar a todos. Claro, claro. Bueno, luego, en estos pacientes lo que parece es que es muy difícil, porque puedes encontrarte cualquier cosa. Entonces, ya lo veréis luego en los casos, que hay muchos hallazgos que son totalmente, pues eso, incidentales. Entonces, este paciente, como veis, es un paciente que, pues, se ha adquirido muy bien, ¿no? O sea, que tiene muy buena imagen, porque sería un paciente que está bien preparado, está en condiciones óptimas, entonces podemos ver bien las arterias coronarias, ¿no? Y hemos hecho una buena adquisición. Es una adquisición que hemos cogido, como veis, como os he enseñado antes, solo el 75%. O sea, la radiación que este paciente ha recibido es muy poquito, ¿no? Y lo podemos hacer de manera manual o automática, ¿no? Esto es la arteria descendente anterior, que como vemos no tiene ninguna lesión, ¿vale? Podríamos ir marcando cada arteria coronaria e ir estudiándola de manera precisa, ¿vale? Esto es el estudio de las arterias coronarias. Cuando hay pacientes que no se les puede hacer, o que tienen mala ventana por reso, o que no van a ventana por eco, perdón, y no se les puede hacer una resonancia, porque también obtengan un objeto metálico que no sea compatible, se les hace una, le podemos hacer nosotros una función, ¿vale? Entonces, como veis aquí, lo que hacemos es coger un retrospectivo, ¿vale? Lo que hacemos es coger todo el ciclo cardíaco para tener la sístole y la diástole, que eso es muy importante para calcular la febi, ¿no? Entonces, funciona un poco similar a lo que hemos visto antes en la resonancia cardíaca. Nosotros le indicamos al programa cuál es la sístole, le indicamos al programa cuál es la diástole, le marcamos los bordes endocárdicos, tanto en sístole como en diástole, en ventrículo izquierdo y en ventrículo derecho, hacemos muchos círculos, y al final, el programa nos da los datos, tanto de volúmenes como de fracción de dirección, ¿vale? Esto ya lo he hecho porque esto lleva tiempo, ¿eh? Ahora, rápido, para eso nos dedicamos a ello, ¿no? O sea, estamos mucho tiempo evaluando y ver que todo está correcto. ¿Veis aquí, no? Esto es la cavidad del ventrículo izquierdo, esto es el miocardio y este es el ventrículo derecho. Entonces, le hemos dicho que en este caso, esta es la diástole y esta es la sístole, ¿no? Y él calcula la fracción de dirección, ¿vale? Como veis, pues esta es otra manera de medir la fracción de dirección, que no es lo más común con DAC. Y ahora vamos a ir un poco a los casos clínicos. No sé si tenéis alguna duda hasta ahora. No. Esto no sé si es bueno o es mal. Bueno, vamos a empezar con el primer caso, ¿vale? Que os va a resultar, pues que puede aparecer en la consulta de cualquiera, ¿no? Entonces, el primer caso es un varón de 59 años, joven, ¿vale? Pero tiene una historia larga, tiene un carcinoma epidermoide cervical, que le han dado tratamiento quimioterápico, radioterápico, tuvieron que progresar porque el tumor progresaba y al final ahora mismo está con nivolumab, ¿no? Entonces, él tiene un antecedente de enfermedad tromboembólica de repetición, con un TEP y trombosis femoropopilitea izquierda en 2007, y luego vuelve a tener otro episodio TEP bilateral y TVP izquierda en 2011. Y le ven que es homoceisterina positivo, ¿vale? Además, el paciente tiene una hepatopatía crónica de origen enólico y encima tiene una polineuropatía sensitivo motora, ¿vale? O sea, imaginaos este paciente cuando vino a consulta, venía... Pues ese es mi... Muy deteriorado. Perdón, ¿eh? Perdón. Vale, fenomenal. De factores de riesgo cardiovascular, era ex fumador y alcoholismo, y de antecedentes cardiológicos nosotros le seguíamos en consulta por dos cosas. En primer lugar, por una taquicardia paroxística supraventricular, que luego vimos que tenía una vía posterolateral izquierda que no le pudimos ablacionar, la estudiamos pero no pudimos ablacionar por dónde estaba, y tenía una miocardiopatía dilatada no isquémica, con una disfunción moderada en inicio, que actualmente estaba en 42% ligera, ¿vale? Ya habíamos estudiado ya las arterias coronarias y no tenía lesiones, ¿vale? Entonces, nos viene a consulta ahora, en noviembre, después de 11 ciclos de nivolumab, y el paciente nos refiere que le han vacunado del COVID y de la gripe el 17 de noviembre, o sea, 8 días antes, ¿no? Y nos cuenta que tiene una astenia y una disnea, pues que es que me venía que no podía andar cuando antes podía andar, ¿no? Y me cuenta que empieza a dormir con dos almohadas, pero no me contaba dolor torácico. Entonces yo cuando le veo en consulta una cosa que es muy importante, ¿de qué especialidad eres? Oncomédica. Una cosa que es muy importante, ¿no? En pacientes oncológicos es que muchas veces no tenemos, o no sé si a vosotros os pasa de vuestra consulta, biomarcadores cardíacos, y no sabemos de dónde partir, ¿no? Entonces yo en mi caso no tenía biomarcadores cardíacos desde hace bastante tiempo. Entonces, bueno, le exploro y tiene una hipofonesis en ambas bases. Y en el electrocardiograma no tenía cambios, ¿vale? Y estaba en ritmo sinusal a 71 latidos por minuto. Entonces, con este paciente, ¿vale? 59 años, carcinoma en tratamiento actual con nivolumab, antecedentes de TEP, hepatopatía, polineuropatía, que le han vacunado, ¿qué cuadro crees que deberíamos descartar con más urgencia? Este paciente me vino a consulta y yo tenía un eco, un infarto silente, una miocarditis por nivolumab, un TEP o una valvulopatía de nueva aparición que nos justifique este cuadro clínico. A ver, ¿qué piensas, Marcano? Una miocarditis por nivolumab, sí. A mí era lo que más me preocupaba en ese momento, ¿no? Y entre los diferentes diagnósticos, ¿cómo lo descartaríais? En consulta, ¿vale? Andrea. En consulta. Claro, es que esta es nuestra realidad. No tengo biomarcadores. Así estaba yo. Digo, ¿qué hago yo ahora? Un ecocardio, pero tienes un eco exponendo y tienes un eco, ¿qué ha dicho? Claro, por eso, un ecocardio. Un ecocardio, que es lo que tenía. Claro, eso es. Entonces, le hice un ecocardiograma porque yo quería descartar efectivamente. Pues llegó a ver si iba a estar con una disfunción ventricular severa, ¿vale? Porque tengo una miocarditis subyacente. Entonces, en el ecocardiograma yo no vería alteraciones en la contractilidad clara, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo era entre 45%, que era lo que a mí me habían reportado antes. Comparé con el eco previo y no había muchos cambios. Es decir, algo cardiológico estaba descartando, que yo era lo que más me preocupaba, ¿no? En ese momento. A ver si está haciendo una miocarditis fulminante, ¿no? Que muchas veces antes hace. Entonces, descarté empeoramiento de la FEBI, ¿no? Le solicité rápidamente a los biomarcadores desde consulta y le mandé al oncólogo. Le dije, oye, te he descartado que sea un problema cardiológico agudo. El PROBNP, de hecho, tenía una elevación ligera, ¿vale? 1200 no es mucho y el atroponin era normal. O sea, que miocarditis no tuvo. Entonces, lo que sospechábamos era que tuviera un TEP, que efectivamente tuvo un TEP segmentario, ¿no? Con ese antecedente. Pero lo importante, con las herramientas que tengo, ¿qué puedo hacer y qué puedo descartar? Y lo que me preocupa, lo primero, ¿no? Yo no quiero destacar también. Es un paciente que tenía un TEP. Ya tenía. Había tenido TEPs previos, ¿no? Sí. Y no tenía alteraciones de la contractividad. O sea, no llevaba la decisión de ese ventrículo derecho que os he puesto yo antes de nada. Con un TEP subsegmentario, a veces, en el ECO, no vemos... Nada. Y el electro también estaba en sinusalar 71. Y el electro es un poquito, a veces, ¿eh? Quiero decir que no siempre el ECO, no siempre un paciente que tiene un TEP vais a ver un ECO llamativo, un ECO... Sí, sí, es un TEP central, importante. ¿Vale? Y luego, una otra cosa importante que yo se lo escucho mucho a Teresa, que es verdad, no toda disnea es de origen cardíaco, ¿vale? Que a veces pensamos que nos mandáis mucho, ¿no? Tiene disnea. Y digo, vale, venga, vamos a descartar lo cardíaco, pero a veces no es cardíaco. Y en este caso no era cardíaco. Pero nuestro trabajo es descartar que no sea de origen cardiológico, ¿no? El segundo caso es un caso, yo creo que os lo contráis muchísimo, ya veréis, y qué sencillo, ¿no? Es un varón de 36 años, joven, que tiene un dolor durante la infusión de 5... No, la toma, perdón, de 5-floracilo de capecitabina. No tiene factores de riesgo cardiovascular y él tiene un antecedente de epilepsia desde los 10 años y un trastorno bipolar. Entonces, le diagnostican una adenocarcinoma de colon, le hacen cirugía y le empiezan tratamiento. Él está en tratamiento por el tema neurológico, ¿vale? Y él nos cuenta en consulta, también es muy importante, la historia clínica. La historia clínica, aunque a veces vamos corriendo, si los clásicos decían que es muy importante la anamnesis, la exploración, pues es que de verdad nos da mucha información, ¿no? Entonces, él nos contaba muy claramente una presión torácica con irradiación al hombro izquierdo en la toma de capecitabina en tres ocasiones y encima cuando se lo tomaba, él decía que es que tenía más dolor y que eso le pasaba además durante la noche, ¿no? Y estaba en reposo y estando en reposo y duraba 30 minutos que cede espontáneamente. Además, iban al hospital porque se asustaban lógicamente y el electro era normal y en ese momento él ya no tenía dolor y le habían sacado analítica y las enzimas eran negativas. ¿Cuál es...? Yo creo que no sé si tengo... Bueno, ¿cuál es vuestra sospecha clínica ya solo con la anamnesis? Una angina, ¿no? O sea, qué importante es ya la anamnesis, ya es que quizá no necesitamos, sí que necesitamos más, ¿no? Pero ya tenemos parte del diagnóstico. El electrocardiograma, de hecho, era muy normal, está en ritmo sinusal y lo que vemos es una repolarización precoz, pero el hombre tenías 36 años. Eso en gente joven puede ser normal, no nos descartaba nada más, ¿vale? No tenemos ese electro cuando tenía dolor. No, era normal, decían que normal, pero en mi hospital no estaba, o sea, no estaba, ahora ya sí que está en el ordenador, pero antes no estaba. Pero me decían en urgencias que era normal, pero efectivamente, con dolor no tenemos electro, que es lo importante y ya que es lo que nos hubiera dado el diagnóstico, ¿no? Le hacemos un ecocardiograma en consulta, que vemos que la fracción de edición es conservada, no tiene alteraciones de la contractilidad, no tiene valvulopatías, descartamos ninguna alteración estructural. ¿Solicitaríais alguna prueba más? ¿O con lo que hemos hecho hasta el momento nos quedaríamos tranquilos? ¿De Badajoz? ¿No? Daniela. ¿Qué pruebas solicitarías? ¿Una prueba de esfuerzo, un TAC coronaria o un cateterismo cardíaco? Una prueba de esfuerzo. Todo el mundo, a ver, la uno, ¿quién no haría nada más? Vale. ¿Quién solicitaría una prueba de esfuerzo, como Daniela? Cuatro. Vale. ¿Quién solicitaría un TAC coronario? Fenomenal. ¿Quién solicitaría un TAC coronario? Tú abiertas siempre. Tú solicitas todo. ¿Por qué no? No, no, que te está diciendo Rocío que no hay que pedir todo. ¿Por qué? ¿Quién pedir el 2 y el 3? ¿Tú quieres pedir un 2 y en 3? Bueno, pues el 2, la prueba, lo que habría que hacer es un TAC coronario. Hay que ver las arterias coronarias, ¿vale? La prueba de esfuerzo, lo que dices, no es que no tengas razón, es que hasta ahora, como no teníamos disponibilidad de TAC, lo que hacíamos era una prueba funcional. Entonces, ponemos a correr al paciente y si tiene cambios, podemos decir que tiene isquemia. Pero no es todo lo sensible que necesitamos. Y muchas veces, en estos pacientes que hacen angina, lo que buscamos son pequeñas plaquitas sobre las que haga el vasoespasmo. Y muchas veces, en una prueba de esfuerzo, no lo vamos a ver, porque no son estenosis severa, son estenosis ligeras, son plaquitas de calcio o de lípido sobre las que el vasoespasmo actúa, ¿vale? Más con esto. Entonces, le pedimos un TAC y el TAC coronario nos enseñó unas arterias coronarias de un hombre de 36 años sin factores de riesgo cardiovascular, muy limpias y preciosas, ¿no? Entonces, a este paciente le pudimos tratar su angina y el paciente ha podido seguir su tratamiento quimioterápico. Esto es un caso muy real, ¿no? O sea, yo creo que todos habéis tenido y tenemos en nuestra consulta y que agobia muchísimo. Tercer caso, cuando tenga que cortar, hablando un poco de este caso anterior, ¿no? Es verdad que el 5-fluoracilo durante las 48 horas de la infusión, ¿no? Que es más frecuente del vasoespasmo que con la capecitabina oral, hay que tener en la cabeza que muchos pacientes con cáncer de colon no tienen 36 años, sino que tienen 70, son hipertensos, diabéticos, dislipémicos y muchas veces lo que ocurre es que la infusión de 5-fluoracilo o las primeras semanas de tratamiento con capecitabina, lo que hacen es precipitar síntomas de cardiopatía isquémica sobre enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, el tener una prueba de esfuerzo no suele ayudar demasiado a nuestros pacientes, realmente lo que quiere es saber si hay enfermedad coronaria. Pero si tú te encuentras con enfermedad coronaria, y haces una prueba de esfuerzo a ver si produce isquemia o solamente es un vasospasmo sobre una placa que ya estaba, ¿no? Pero por eso la primera prueba es el TAC, ¿no? Porque necesitamos saber si hay o no hay enfermedad coronaria para decidir el tratamiento y no es infrecuente que haya que llevar a un paciente a hacerse un cateterismo y a revascularizarse si el pronóstico oncológico es razonable y está al principio del tratamiento para que pueda completar el tratamiento con 5-fluoracilo o con capecitabina. Y el haber tenido angina no contraindica el usar estos fármacos si el paciente tiene esos síntomas controlados y está medicado para no tener vasospasmo. Ahí al fondo había una pregunta. ¿Un poquito más alto? Si tienen síntomas, sí, claro, porque puede tener, como ha explicado Teresa, puede tener una enfermedad coronaria de base que le esté ocasionando lo normal en un paciente con 5-fluoracilos que no tenga vasospasmo. O sea, entonces es un efecto secundario que cuando pasa tenemos que descartar que no tenga enfermedad coronaria de base. ¿Vale? Incluso si tienes pacientes que sabes que son coronarios y que van a recibir ese tratamiento a lo mejor en las primeras dosis estar un poquito más pendiente o asociar un tratamiento vasodilatador con la idea de intentar evitar si no lo tiene puesto, intentar evitar que aparezca. Una forma sencilla también antes de hacer nada más es tienes al paciente con un cáncer de colon lo más probable es que le hayas hecho un tacto horácico dentro del estadiaje de la enfermedad. Entonces ahí mira, a ver si tiene calcio en las arterias coronarias. Si tiene calcio en las arterias coronarias sabes que tiene enfermedad coronaria. Entonces a lo mejor ese paciente si empieza a contar angina hay que ir directamente a una angiografía porque el TAC ahí te va a ayudar poco. Porque el calcio es nuestro enemigo acordaos. Por desgracia. El tercer caso. Este es un varón de 61 años con un linfómano Hodgkin B de alto grado diagnosticado en febrero de 2012 que recibe tratamiento de rechop ocho ciclos respuesta completa vuelve a recaer le vuelven a poner tratamiento con el esquema RE-ICE que lleva hasta cuatro fármacos y se plantea la situación de TASP de trasplante se le hace recogida de las células pero ven una progresión muy franca entonces el equipo decide ir directamente a una terapia cárcel. Entonces nosotros en nuestro centro todos los pacientes que van a recibir terapia cárcel tienen una evaluación cardiológica basal y a los tres meses ¿vale? Entonces es un paciente que tenía hipertensión arterial y era exfumador no tenía historia clínica desde el punto de vista cardiovascular y estaba asintomático en Nija 1. Entonces le hacemos siempre una resonancia ¿vale? Esto no es lo común pero bueno os lo enseño para que veáis porque es lo que nos encontramos entonces la fracción de adhesión del ventrículo izquierdo estaba ligeramente disminuida ¿vale? Tenía 53% y la fracción de adhesión del ventrículo derecho era normal no tenía alteraciones claras de la contractilidad le hacemos un realce tardío ¿vale? Vemos caracterizamos ese miocardio a ver si va a tener un infarto subyacente y vemos que no tiene infarto y cuando le hacemos los mapping ¿vale? para caracterizar vemos que el T1 es normal ¿vale? el volumen extracelular también es normal 29% es normal ¿vale? hasta 32% en nuestra máquina pero el T2 mapping estaba un poco elevado tenía un poquito de edema miocárdico entonces pero bueno os lo he dicho ya los valores de mapping ¿qué reflejan? Edema ¿vale? Esto es uno de los mensajes ¿vale? tiene edema estamos viendo en pacientes que tienen linfoma gracias a este estudio que muchas veces la propia enfermedad está causando una inflamación sistémica y también en el corazón pero no tienen criterios de miocarditis ¿vale? no es una miocarditis sino que vemos un edema generalizado que afecta también al corazón entonces este paciente recibió el CART ¿vale? tuvo un CRS grado 1 le pusieron tocilizumab entonces vino a los 3 meses este paciente se le intentó iniciar beta bloqueantes porque cuando vemos un poquito de disfunción ventricular y además si tiene edema iniciamos beta bloqueantes antes del cárcel pero por el CRS no lo toleró bien y no se continuó con el beta bloqueante que es muy importante quizás este paciente no teníamos que haber esperado tanto a una evaluación cardiológica y lo teníamos que haber visto justo en el post ingreso del CART ¿vale? entonces se esperó 3 meses y lo que vimos a los 3 meses es que esa función del ventrículo izquierdo había empeorado estaba en 43% había pasado de 53 a 43 en reso 10 puntos es mucho ¿vale? veíamos que sí que tenía un edema en las secuencias estas son secuencias de edema de estir antes os ha enseñado Amparo con las de la masa pues aquí vemos edema lo veis fundamentalmente a nivel septal y región inferior ¿vale? y en los mapping importante como os he dicho el T1 mapping era normal el volumen extracelular también era normal y continuamos con cifras de T2 elevadas entonces el realce tardío era normal no nos daba más información y con estos hallazgos de la resonancia ¿qué diagnóstico daríais? ¿quién opina que es un infarto agudo de miocardio? nadie una disfunción ventricular por posible cardiotoxicidad nadie una miocarditis aguda por cárcel o sea nadie 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 a ver venga vamos a volver a empezar algo le pasa ¿quién no se algo le pasa? ha hecho una disfunción ventricular ¿vale? vamos a repasar ha hecho una disfunción ventricular ¿vale? izquierda 43% los valores de mapping son todos normales excepto el T2 mapping que está un poco elevado tenemos unas secuencias además de edema que nos dicen que también está elevado y no tenemos realce tardío ¿vale? vamos a volver ¿quién dice que es un infarto agudo de miocardio? no ¿quién dice que es una disfunción ventricular por posible cardiotoxicidad? muy bien Ramón Ramos una miocarditis aguda por cárcel vale el resto es que no sabéis y 4 una pericarditis vale esta pregunta es difícil ¿vale? tenía una disfunción ventricular por posible cardiotoxicidad ¿vale? en el caso de tener una miocarditis ¿qué veríamos? veríamos elevación de T2 pero también vemos es que esto a lo mejor es un poco demasiado elevación de T1 y realce ¿vale? generalmente tiene que tener las dos cosas ¿vale? en este caso veíamos una disfunción y tenía edema pero no tenía un infarto porque no tenía el realce que os he enseñado antes la miocarditis la descartábamos porque no cumplía criterios y pericarditis no os he dicho nada de que tuviera inflamado el pericardio ni que tuviera signos de constricción ¿vale? entonces ¿qué hicimos? iniciamos tratamiento con metabloqueante arados y eplerenona y a los tres meses le volvimos a repetir la resonancia mejoró la febi lo que pasa que continuaba con el T2 mapín elevado habrá que ver cómo iba su linfoma de base bien ¿hasta aquí claro todo? bien ¿habríais hecho lo mismo? ¿algo diferente? no ¿vosotros? no sé no vale el cuarto caso fijaos mujer de 83 años ¿vale? fijaos la edad que acude a urgencias en agosto de 2020 por un dolor torácico típico esta mujer yo cuando la vi pensé ya es que tiene dos factores de riesgo la pobre uno que tiene 83 años ¿vale? dos tres que aparece por la puerta de urgencias un agosto de 2020 cuando la cantidad de residentes que había en el hospital era muy poquita porque estaba todo el mundo de vacaciones y la pobre cuenta un dolor torácico típico y época COVID efectivamente y época COVID ¿vale? entonces poneos en contexto ¿vale? ella decía que tenía consumo de alcohol yo que la conocí personalmente decía no sé si consumiré alcohol pero no tenía mucha pinta pero estaba en sus factores de riesgo como con morbilidades le estaba viendo hematología ¿cuántos sois hematólogos? vale pues le estabais viendo por un mieloma múltiple ¿vale? tenía una insuficiencia renal crónica estadio 3 un cáncer en suelo de boca hace más de 20 años una artrosis de cadera una CV colicestomía y un carcinoma lingual ¿vale? como antecedentes cardiológicos tenía una fibrilación auricular paroxística y tenía historia de insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada y valvulopatías aórticas ninguna severa se rescata un ecocardiograma cuando se va a ver al paciente en la urgencia y se ve que tiene una fracción de adicción del ventrículo izquierdo que está conservada pero sí que se ve que tiene un septo ventricular o sea antes ¿no? en el parasternal largo era de 13 milímetros ¿vale? nosotros el valor que tenemos en la cabeza es 12 cuando es más de 12 tenemos que pensar que puede estar pasando algo más la paciente no era hipertensa y no tenía ninguna valvulopatía que nos pudiera justificar esa hipertrofia veis que la válvula órtica era trivalva y le hacemos unos unos dobles tisulares que quizá esto sea un poco demasiado y sale un poco del contexto pero veíamos que estaban un poco bajos ¿vale? o sea ese miocardio no se estaba relajando bien por así decirlo le hacemos un electrocardiograma y vemos que está en fibrilación auricular ¿vale? veis que no tiene ondas P ¿lo veis todos? no tiene ondas P ¿vale? y lo que vemos es que aunque sí que tiene R tiene una R muy pequeñita en V1 y V2 ¿vale? pero un electroque un 8 de agosto o sea en agosto de 2020 puede pasar desapercibido la analítica de esta paciente tenía una su insuficiencia renal no tenía nada en los iones y lo que tenía era una elevación crónica de la troponina y un PROBNP de 5.800 ¿vale? se le hace una placa de tórax y se dice que la señora de 83 años tiene insuficiencia cardíaca llamamos al cardiólogo el cardiólogo vuelve a repetir ese co-cardiograma que vuelve a confirmar que tiene la hipertrofia ventricular la dilatación de las aurículas y no tiene ninguna valvulopatía ni tiene nada que justifique esa disnea se le hace un cateterismo cardíaco porque por ese dolor torácico o sea acordáis que la señora venía por dolor torácico ¿no? entonces se le hace un cateterismo cardíaco que se ve que tiene una lesión ligera en la arteria descendente esto a lo mejor os lo enseño aquí esto a lo mejor ya es como espera tiene una lesión ligera en la descendente anterior que no se hace nada ¿vale? y nos la derivan a cardioncología entonces en cardioncología la señora cuenta que lo que tiene ella también es disnea de reposo y tiene ortopnea ¿vale? la señora está durmiendo con dos almohadas y encima tiene disnea paroxística nocturna y tiene palpitaciones ocasionales y que ella ya no tiene dolor torácico ¿vale? pero que ahora lo que ella tiene es disnea entonces decimos a ver a esta señora algo le está pasando que no sabemos qué es ¿no? entonces en la placa de hecho que tenía de control tiene más insuficiencia cardíaca nos vamos a la analítica y vemos que el PROBNP es que nunca ha sido normal ¿vale? como veis 5000 pero ahora se está disparando con esa placa está metiéndose más en insuficiencia cardíaca y quizá lo que más llama la atención también es que esa troponina nunca ha llegado a ser normal lo que denominamos un poco troponinitis ¿no? o sea tiene unas arterias coronarias normales tiene una troponina elevada de manera mantenida pero no hace picos no hace curva de infarto ¿qué le está pasando a ese paciente? y cuando nos vamos a revisar la historia porque acordaos que tenía un mieloma múltiple vemos que ya la hematóloga que es que tenemos unas hematólogas que son increíbles ya le había hecho una PAF de grasa abdominal porque estaba sospechando a ver si tenía algo por ese PROBNP elevado que había salido negativa pero el ratio de cadenas estaba muy aumentado ¿vale? la señora le estaba pasando algo y no sabíamos qué es y alguien ya le había pedido una resonancia fijaos que a veces nuestros pacientes lo que dice Teresa tienen pruebas y no las vemos y a veces lo que hay que hacer es coger un retroscopio y con la nueva información analizarla ¿vale? entonces esta resonancia de 2019 que es un año antes lo que tiene esta paciente veis aquí es un pequeño foco de realce en la unión interventricular inferior esto clínicamente no sabemos lo que significa pero no lo podemos atribuir a ninguna patología no nos da mucha información lo que sí que vemos es que esta paciente tiene mapping ¿vale? porque en nuestro centro hacemos de manera automática los mappings con una máquina antigua ¿vale? y vemos que el T1 mapping nativo era de 1004 ¿vale? era normal pero el volumen extracelular era de 34% esta resonancia se informó como cardiopatía hipertensiva la señora no tenía hipertensión nativa pues se informó como cardiopatía hipertensiva de ahí la importancia de lo que decía Emilio hay que mandar a los pacientes a hacer una prueba con los datos de lo que tienen los pacientes y por qué se pide ¿vale? no tenía hipertensión arterial y se etiquetó de cardiopatía hipertensiva ¿vale? entonces es importante ¿no? para nosotros ¿no? y el T2 mapping era normal ¿vale? no, mucha información con estos hallazgos hasta la fecha ¿cuál de todos creéis que nos puede orientar hacia la patología de sospecha? 1, la hipertrofia ventricular 2, la fracción de adicción preservada los valores de T1 mapping nativo los valores de volumen extracelular o los valores de T2 que os los pongo ahí a ver ¿quién piensa que es la hipertrofia ventricular? nadie ¿quién piensa que es la fracción de adicción preservada? nadie ¿quién piensa que es el T1 mapping nativo? nadie ¿quién piensa que es el volumen extracelular? bien estamos aprendiendo algo algo estamos aprendiendo ¿no? que es lo importante vale esto es muy importante yo estoy obsesionada con esta patología entonces volvemos a repetir la resonancia la verdad porque cuando yo la pedí no había visto que tenía la resonancia y casi me da algo cuando veo que la tenía un año antes ¿no? entonces efectivamente porque fijaos que estaba mal la señora ¿eh? tenía una fracción de adicción preservada fijaos las aurículas que tenía el ventrículo izquierdo tenía una hipertrofia bastante significativa no tenía alteraciones de la repolarización nosotros hacemos una medición de cada segmento ¿vale? y sí que veíamos que el septo estaba hipertrófico el realce tardío seguía con su realce en la unión interventricular no se había modificado y cuando nos vamos a los valores de T1 mapping efectivamente se habían elevado un poquito más y los valores de T2 estaban en la normalidad no le puse contraste porque descubrí que tenía en ese momento la resonancia porque con ese volumen extracelular ya esa paciente tenía sospecha de amiloidosis cardíaca hace un año entonces ¿qué hicimos con esta paciente? le hicimos una gamografía porque todo paciente con sospecha de amiloidosis cardíaca hay que hacerle una gamografía ya tenía las pruebas hematológicas perdón ya tenía las pruebas hematológicas y ahora ¿qué pruebas solicitaríais para completar el estudio? tenemos una paciente con sospecha de amiloidosis cardíaca ¿vale? con un mieloma o sea la sospecha de amiloidosis AL teníamos una gamografía negativa que nos ha descartado que sea una amiloidosis táctil muy bien y las las tesis hematológicos han sido positivos ¿no? ¿cuál es lo siguiente? ¿qué tenemos que hacer? recordaos que la biopsia de grasa abdominal había sido negativa o sea no habían encontrado ¿vale? ¿qué tenemos que hacer? ir a sospecha ¿tac cardíaco? no ¿biopsia cardíaca? sí sí ¿spect? vale hay que hacer biopsia cardíaca hay que ir a órgano afecto no tenemos que tener miedo a las biopsias cardíacas ¿vale? desde fuera da como ¿pero cómo vamos a biopsiar el corazón? a mí al principio era ¿pero cómo vamos a biopsiar? hay que biopsiar el corazón además estos pacientes tienen ventrículos derechos muy gorditos entonces la probabilidad de tapar a un paciente existe ¿vale? pero es que si no la trata se va a morir esta paciente eso seguro ¿vale? entonces la biopsia cardíaca es un procedimiento súper sencillo se hace muchas veces a través de la basilar ¿vale? o si no pueden por el cuello el paciente se va a casa en el mismo día son unas horas y da muchísima información y en este caso la paciente tenía una amiloidosis AL ¿pero qué nos pasó? por el retraso diagnóstico a pesar de tratamiento esta paciente acabó falleciendo ¿vale? entonces es muy importante las pruebas y fijaos la importancia del volumen extracelular ahora vais a ser súper críticos con la resonancia cardíaca y los mapping ¿no? o sea vais a ver que si tiene volumen extracelular de 34 y os han dicho que es una cardiopatía hipertensiva vais a decir mira yo no tengo ni idea pero fui a un curso en el que me dijeron que esto no era normal ¿vale? esto es como el mensaje porque esta patología es más frecuente de la que pensamos y es una emergencia médica como bien sabéis las amiloidosis AL se nos mueren ¿vale? y se nos mueren ¿vale? a mí se me mueren y no sabéis qué realidad entonces le hicimos la biopsia y era una amiloidosis AL tipo lambda y último caso ¿o tenéis una pregunta mejor? una pregunta si la biopsia de gas abdominal hubiera sido positiva la biopsia de cardíaca hubiera sido de gas abdominal no no porque ya sospechábamos órgano afecto porque la resonancia era patológica y demuestras depósito histológico en esto otra de las cosas que os quiero decir es que si vuestra sospecha clínica es alta si queréis pasamos a Emilio si vuestra sospecha clínica es alta y la biopsia es negativa la anatomía patológica de estos pacientes es muy difícil ¿vale? o sea es muy difícil la la tinción y tienen que hacer inmunostoquímica entonces no pasa nada por mandarla a un centro en el que haya más volumen ¿vale? entonces si la sospecha clínica es alta perseguid el diagnóstico ¿vale? porque suelen serlo o sea porque avisan de muchas maneras como esta paciente ¿no? tenía dolor torácico tenía disnea tenía hipertrofia una resonancia patológica es que era una amiloidosis ¿no? yo creo que cuando si no pues de todos estos pacientes si era un mieloma de estos quiescentes a lo mejor no tiene indicación de tratamiento hasta que la diagnosticas de amiloidosis cardíaca entonces te cambia completamente la indicación de tratamiento de la paciente ¿no? y el tener los ahora ya estaba en insuficiencia cardíaca ¿no? pero si veis las gráficas que ha puesto Rocío llevaba teóricamente sin insuficiencia cardíaca o con menos síntomas porque en 2019 no parecía que estuviera en una situación mala y ya tenía troponinas persistentemente altas y BNP persistentemente altos que por otro lado son factores pronósticos de los pacientes con amiloidosis es decir si ese BNP y esa troponina no baja con el tratamiento del mieloma o de la amiloidosis mal vamos ¿no? muchas veces están desproporcionadamente altos con respecto a la clínica luego ya llega un momento que no claro y que no tengáis miedo de preguntar al cardiólogo porque por ejemplo la hematóloga era como que nos estaba preguntando pero yo le dije pues es que si tú tienes claro o sea si tú tienes la sospecha alta hasta que no paremos no pares ¿no? es muy importante ¿no? entonces no tengáis miedo tampoco ¿no? que a veces no y en pacientes que tienen un mieloma de este tipo ¿no? si haces un eco no es un hipertenso tal ves una hipertrofia podemos usar el strain que la amiloidosis no es patrón neumónico pero tiene strain un patrón característico un patrón característico de strain con el apex que se mueve muy bien y baja la Rocío ha comentado que el doppler tisular se veía que los segmentos basales se movían menos eso con el strain se ve muy bien con el ojo de buey del strain bueno tenemos datos antes de llegar a la resonancia ya para empezar a sospechar ¿no? y bueno una resonancia en estos enfermos no tenemos disponibilidad a la que queremos de la resonancia pero yo creo que son de los que merece la pena hacerla a mayores ¿no? porque le puedes como dice Rocío le puedes salvar la vida al paciente en el sentido de que es muy traicionera nosotros en todas las sospechas de AL hacemos resonancia de hecho porque es muy traicionera y como estáis viendo la resonancia es muy sensible o sea el volumen extracelular es muy sensible para esto entonces es que cambiamos el pronóstico si quieres pasar con tus casos si no siempre podemos volver a los otros si no sobra tiempo yo os voy a presentar un caso que es muy reciente y a lo mejor un poco fuera de lo habitual ¿vale? a ver que hubierais hecho en vuestro centro ¿vale? ya llega la hora de comer entonces ya las últimas neuronas que tengáis que son pocas seguro mira esta es una mujer de 61 años ¿vale? con una alergia a la toma de cardilol y al contraste yodado como un único antecedente cardiovascular hipertensión arterial entonces fijaos sus antecedentes oncológicos yo esta paciente la conocí en enero del 2022 hace 5 meses entonces en 2008 ella tuvo un cáncer de mama un cáncer lóbulo y yar recibió su tratamiento quimioterápico su tratamiento quirúrgico radioterapia local y hormonoterapia que que terminó pero hizo una recibida local 3 años después ¿vale? le vuelven a hacer en vez de tumorectomía que tenía ahora le hacen mastectomía vuelve a recibir tratamiento quimioterápico y otra vez hormonoterapia pero la pobre 3 años después vuelve a tener una recibida esta vez con una metástasis en el recto superior del ojo izquierdo y esa metástasis la tratan con una con radioterapia y otra línea de quimioterapia 2 años después ingresa en cardiología por un taponamiento cardíaco y un derrame pleural derecho que cuando drenan y lo analizan ven que es metástasis de cáncer de mama y vuelve a recibir otra vez quimioterapia quimioterapia esta vez solo ¿no? y en 2020 le vuelven a ver que tiene una metástasis ósea en tercio proximal del número izquierdo y inicia tratamiento con quimioterapia la pobre como veis tenía una historia muy larga de de oncología ¿no? entonces nos la mandan a cardio-oncología porque la paciente comienza con un dolor pericardítico la paciente cuando le preguntas ¿no? te dice que tiene un dolor con la inspiración que le empeora cuando se tumba ¿no? incluso cuando a veces le pones hacia adelante también empeora y a la exploración física nos destacaba que tenía un roce pericárdico ¿vale? incluso se pueden escuchar este es el electrocardiograma que le hacemos en consulta ¿vale? entonces veis que tiene una elevación generalizada del ST ¿vale? que es importante y ya visto con un poco más de ojo tenía alteraciones también en el PR pero hay algo más que nos llama la atención y es que esto no es un un electro solo de pericarditis sino que hay que ir más allá del QRST sino que fijaos esas T que tenía muy pronunciadas veis fundamentalmente de V3 a V6 y también en 1 y a VL ¿no? y en toda la cara inferior esta paciente sospechábamos que tenía algo más entonces como tenemos el ecocardiograma en consulta y a todo paciente oncológico le intentamos hacer un ecocardiograma lo que hicimos fue realizarle un ecocardiograma y fijaos lo que nos encontramos ¿no? nos encontramos que tenía una masa en apex del ventrículo izquierdo ¿vale? entonces decidimos caracterizar esa masa ¿no? entonces cuando le hicimos una resonancia nos encontramos esa masa que veis ahí muy bien caracterizada en todas las secuencias de la resonancia ¿vale? en el cine luego tenemos las secuencias de T1 las secuencias de T2 que realzaba y luego los mapping ¿vale? tenemos el T1 y el T2 que el T2 brillaba mucho y el T1 también era alto esta masa nos sugería que esa paciente tenía una metástasis ¿vale? cardíaca sospechábamos hablándolo con el oncólogo que esa metástasis era de su cáncer de mama que fue allá por 2008 entonces con estos datos solicitaríais alguna prueba más de cara a la planificación de radioterapia ¿no? el estudio está completo lo vemos perfectamente con la RESO una prueba funcional ya sea de RESO de estrés o prueba de esfuerzo un TAC cardíaco o un SPECT de perfusión antes de nada esta paciente se presentó en sesión junto con los oncólogos ¿vale? con su oncólogo de referencia y los radioterapias y oncólogos radioterapicos y se decidió radiar a la paciente ¿vale? por eso os hago esta pregunta podemos discutir luego si se hubiera biopsiado o no antes pero bueno se decidió radiar porque ya acordaros que le habían radiado una metástasis del ojo ¿no? y se había resuelto entonces a ver ¿quién no le hubiera hecho nada más? nada están agotas ¿le hubierais hecho una prueba funcional ya sea RESO de estrés o de esfuerzo o prueba de esfuerzo? no ¿le hubierais pedido un TAC cardíaco? sí vale bien ¿y un SPEC de perfusión? no vale pues es lo que hicimos quisimos caracterizar y ver cómo estaba afectando porque acordaos toda esa inversión de la T ¿y qué nos encontramos en el TAC? que efectivamente tenía una masa que infiltraba todo el miocardio y que estaba comprimiendo la descendente anterior la señora no tenía clínica de dolor en el esfuerzo ¿vale? el dolor solo era pericardítico pero a la hora de la planificación era muy importante saber que esta señora durante la radioterapia podría desarrollar un infarto ¿vale? entonces se explicó muy bien a la paciente lo que se le iba a hacer ¿vale? y se asumieron los riesgos de mira te vamos a radiar en la zona de la metástasis tu metástasis está infiltrando la descendente anterior y además lo tenemos muy bien caracterizado y se le explica al paciente todos los síntomas y asumió los riesgos todo el equipo médico y también la paciente ¿no? se realizó una planificación guiada por el TAC muy minuciosa para solo intentar dar a una metástasis ¿no? porque ya el corazón va a recibir mucha radioterapia y lo que decidimos fue hacer una monitorización con ProBNP y Troponina ¿no? entonces nosotros cada semana le pedíamos ProBNP y Troponina y le seguíamos también en consulta ¿no? entonces le hicimos electroseriados le abrimos en consulta con ECO y luego con ProBNP de esta manera de hecho esta paciente la iniciamos furosemida ¿no? seguril durante el seguimiento porque incluso vimos que ese pico de ProBNP lo tenía antes de la radioterapia y fijaos cómo fue mejorando ¿no? y la Troponina fue variando pero fijaos cómo descendió ya al final de la radioterapia también iniciamos un poquito de beta bloqueante para intentar que ese corazón sufriera lo menos posible este es el electrocardiograma al fin de la radioterapia fijaos que ya no tiene los signos de pericarditis ¿vale? fijaos que la elevación de ese T ya no estaba la señora estaba súper bien le tratamos la pericarditis que nos lo hemos dicho le pusimos ibuprofen en colchicina como hay que hacer y esas son las T que aunque siguen siendo feas ¿no? pero habían mejorado respecto al basal y de hecho cuando repetimos el ecocardiograma vimos que la masa se había reducido ya solo con el ecocardiograma lo vimos y fijaos que espectaculares son estas imágenes de resonancia donde casi ni se puede ver la masa ¿verdad? pero cuando vamos a caracterizarla con el TAC sí que se sigue viendo pero en comparación con el basal pues la verdad es que estamos muy contentos aunque sigue habiendo masa ¿no? entonces esta señora yo creo que es muy importante el seguimiento como ha dicho Amparo porque es una señora que tenemos que seguir con el tiempo y no abandonar porque el riesgo de que desarrolle pericarditis constrictiva es muy alto o incluso enfermedad en la propia ADA por la radioterapia que ha recibido esa ADA medio distal ¿no? y ahora mismo está asintomática desde el punto de vista cardiovascular ¿no? y aprovechando las imágenes que has enseñado de la planificación de radioterapia ¿alguno de los reses de radioterapia nos las puede explicar? creo que se le dieron 20 grays creo sí, sí es una locura es lo que pasa que esta señora este caso no sabes se consultó en otro centro de hecho hay muy pocos casos en la literatura ¿vale? de metástasis cardíacas y de tratamientos ¿no? entonces se decidió por la edad de la paciente y porque esa metástasis viendo tags previos se vio que había ido que ya estaba hace tiempo antes de que nos consultaran a nosotros y que había crecido entonces se asumieron los riesgos y ahí está eso es lo que pasa que nosotros tenemos que dar una solución también y yo creo que explicando al paciente el riesgo que tiene si todo el mundo asume los riesgos pues hacia adelante es que si no su destino estaba o sea era obvio claro ¿no? entonces parte de nuestro papel de la cardio-oncología es ayudar a los oncólogos a los hematólogos y a los radioterapeutas a llevar a cabo el tratamiento ¿no? entonces lo que intentamos es ayudaros ¿que es una locura? sí por supuesto pero que esta señora quizás si no en un año ha fallecido también ¿no? entonces que a lo mejor le hemos alargado su esperanza de vida con calidad de vida porque la señora tiene calidad de vida ella no se lo cree porque ella venía con miedo o sea cada semana me venía y me decía claro la tuve que ponerle exatina forro porque tenía más miedo de todo pero la señora estaba estaba sintomática entonces ¿que le hemos alargado su expectativa de vida a tres años? pues no lo sé a lo mejor dentro de cinco años tengo que venir y decir mira ahora tiene una pericarditis constrictiva pero bueno es que de su cáncer de mama se hubiera muerto en un corto tiempo yo creo que la importancia de estas unidades multidisciplinares es lo que dice Rocío el poder poner un tratamiento intentando minimizar los riesgos del mismo y dar esperanza de vida a los pacientes con calidad y luego es importante pues iniciamos la fusión o sea el seguimiento cardiológico en esta paciente le impactó porque si no lo hubiéramos visto fijaos el pro BNP que tenía seguramente hubiera venido ya descompensada le iniciamos el beta bloqueante intentando bueno haber un efecto un poco cardioprotector pero es importante que aunque pensemos que las acciones dices pero ¿qué va a hacer? no es que esto es importante es que esto sabemos que es cardioprotector entonces el trabajo fue un trabajo exquisito porque ellos en cada sesión de radioterapia le hacían su electro y nosotros cada día veíamos ese electro entonces si pasaba algo un evento agudo lo íbamos a ver un traje hecho a medida en este caso porque además son pacientes que cada uno es distinto del otro dos iguales por supuesto que los hay pero y que gracias a ellos no hay casos como estos todos los días menos mal porque si no no daríamos abasto la historia oncológica de hecho su oncólogo su oncólogo estaba muy impresionado pero fijaos que había tenido dos metástasis ya vale las líneas de quimioterapia que había recibido al fondo hay una pregunta eso no te lo puedo decir debimos regular 23 sesiones recibió la señora mucho no 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 este caso que os traigo no os traigo cualquiera supongo que para apreciar el corazón no sirven con inspiración para mover el corazón eso ¿sabéis algo bueno? que cada uno se dedica a lo que mejor sabe entonces en nuestro caso yo la oncóloga de radioterapia que se llama Alicia es la que planificó y la que estaba pendiente de ello yo me encargaba de que su corazón aguantara que es lo que un poco os vengo a traer esperamos que es muy discutible si sale bien lo publicaremos el cetáx espectral no lo tenías ¿no? sí 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 míralo está aquí sí sí esto es como no os lo he explicado vale pero esto es como vemos nosotros os he explicado antes en nuestro centro tenemos la disponibilidad de hacer tag espectral que lo que hace es diferenciar el efecto el caso es que caracteriza los tejidos vale lo que pasa que hoy en día para llevarlo a la práctica clínica hay que tener mucho cuidado porque está en fase de investigación pero sí que veíamos que la masa tenía veis que tenía como también parte de grasa veis que la grasa ahí capta más rojito vale y entonces era una masa muy heterogénea que luego en el cetáx efectivo también nos cambiaba y se vio en el seguimiento como efectivamente también en el espectral fijaos es que es impresionante mejoraba muchísimo mucho 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 las características lo que pasa es que el significado clínico dudas cuestiones el futuro es con photon counting o sea ahora todavía es o sea lo que hace es registrar los diferentes electron volts en su caso en la máquina que tienen ellos en recepción o sea el A de rayos atraviesa el cuerpo y luego tienen un detector que diferencia los diferentes electrones que han pasado al paciente entonces establece un valor Z también con números numérico de los diferentes tejidos vale entonces el siguiente paso es ya que los fotones cada fotón con diferente energía sea recibido de una forma diferente y tengas mucha más especificidad a la hora de tal manera que probablemente con imagen puedas hacer una aproximación imagen histológica pero estamos aún en fase de investigación vale esto hasta que llega la práctica nosotros por ejemplo en nuestro centro se hacen todos los pacientes lo vemos y estamos aprendiendo investigando en ello porque esto a lo mejor es como estábamos con los mapping hace 7 años pues así estamos ahora con el TAC Spectral bueno muy bien pues nada yo creo que se hace gracias